En menos de un minuto usted está enterado. Supervisa salud de establecimientos dedicados a la venta de pescados y mariscos. Oposición venezolana convoca nueva protesta el sábado. Una atmósfera es detectada alrededor de un exoplaneta del tamaño de la Tierra. Ante Chivas, Jerónimo Amione y Gabriel Esparza son duda, dice Cardoso. Con decoración a Maluma, desata polémica en Colombia. Noticias en Medio es presentado por Nissan Diagonal. Aprovecha bono de 30 mil pesos en Nissan Kicks, 1-22-3000, extensión 21-16.